Bueno, si tú tienes una expresión que tiene monomios que no son semejantes, por ejemplo aquí, estos dos si son semejantes, ¿vale? Pero este no. Tienes que operar los que son semejantes con los que son semejantes. X más X, 2X más 1. Y ya no puedes operar nada más. ¿Por qué? Porque 2X y 1... Muy bien, Irene. Yo estoy aquí. Muy bien, Irene. Hoy has trabajado mucho, mucho. Esto pega una pesada buena. A ver, ¿qué hago aquí? Pues yo aquí puedo operar este con este, ¿vale? Y este lo puedo dejar solo. ¿Por qué? Porque X cuadrado y X cuadrado son semejantes. Tienen la misma parte literal. X cuadrado más X cuadrado, ¿cuánto es? 2. ¿2 qué? 2X. 2X no. A ver, si yo te pongo una estrellita, digo un triángulo más un triángulo, ¿cuántos triángulos son? 2 triángulos. Pues X cuadrado más X cuadrado es 2X cuadrado más X. Y eso ya no se puede reducir. ¿Por qué? Porque no son semejantes. No tienen el mismo exponente. ¿Vale? Ahora, si yo te pongo... 4X cuadrado menos 2X más 5X menos 3. ¿Tú qué haces con esto? Junto 4X cuadrado con... Ahí está. Este es 1. Luego... ¿Menos 2X? No. Menos 2X tiene un amigo ahí. Menos 2X más 5X. Ahí está. Muy bien. Y menos 3. Y menos 3 que también está solito en el mundo. Me queda... 4X cuadrado. ¿Qué sería...? Se queda igual. Y ahora, menos 2X más 5X, ¿cuánto es? 7X. No. No. Números enteros. Menos 2 más 5, ¿cuánto es? Menos 7. No. No. Me parece que va a tener que coger la escalerita tú. Vamos a ver. 0, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2 y 3. Si tú bajas 2 escalones y luego subes 5 escalones, ¿en qué escalón termina? En el 3. Esto es 3X. Si no lo ves así, lo puedes cambiar. 5X menos 2X es 3X. ¿Vale? Menos 3. ¿Ok? Aquí para dar y regalar. Ahora te lo voy a poner desordenado, a mala leche. 2X cuadrado, más 6X, menos 3, menos X cuadrado. Uf, qué malo soy. Qué malote. Menos 2X más 1. ¿Tú qué haces con eso? Primero lo ordenas. 2X. 2X cuadrado. Lo puedes cambiar de orden, ¿vale? Menos X cuadrado. ¿Vale? Sí. Luego, los que tienen X. 6X menos 2X. Y luego los números. Menos 3 más 1. Entonces, ¿cuáles son semejantes? 2X cuadrado, menos 2X cuadrado. 6X menos 2X. Y menos 3 más 1. ¿Y ahora qué hago? 2X cuadrado, menos X cuadrado. ¿Cuánto es? X a cuadrado. Luego, 6X menos 2X, ¿cuánto es? 4X. Y menos 3 más 1. Hola. Menos 4, ¿no? 4. Ustedes tienen que subir a la escalera. Si bajas 3 y sube 1, ¿en qué piso termines? ¿Tienes la escalera pintada? No. ¿Entonces lo que es? Es de donde se lleva. ¿Dibuja la escalera? Pero bien. Bueno. mirando no pasa nada si lo haces bien el problema es hacerlo rápido y mal si no sabes algo puedes usar tus trucos para sacarlo y ya queda una cosita nada más